Y tenemos un sistema formado por tres bloques, M1, M2 y M3. El bloque M1 está insertado, es una especie de cuenta de un collar, está insertado en este carril y está conectado a un muelle. Y desliza por aquí sin ningún rozamiento, por este carril digamos está engrasado o con algún lubricante o lo que sea. Todo está en reposo, ahora estiramos esto hasta una cierta cantidad de X y soltamos. Y lo que nos dice es que cuando esto pasa justo por la vertical, es decir cuando esto está justo aquí, que además es la longitud natural del muelle, aquí se produce una colisión. Y además me dicen que es elástica. Y me están pidiendo la distancia X mínima a la que se debe soltar para que el bloque M3 ascienda verticalmente a una cierta distancia. Es decir, una vez que haya una colisión, este carrito va a empezar a moverse, un ratito después digamos que va a estar por aquí. Se habrá movido toda esta distancia y este habrá subido hasta aquí arriba. Entonces lo que me están pidiendo es cuánto vale X para que este acabe subida justo en ese punto más alto. Así que bueno, vamos allá. Me están pidiendo una X. Esa X me está afectando, entre otras cosas, o de hecho prácticamente solo, a la energía o a la fuerza que hace el muelle. Así que puedo tener en cuenta la X en Newton, que aparece como K por X en la fuerza, o puedo tenerlo en cuenta en la energía potencial del muelle, que es un medio de KX cuadrado. Esto me gusta más porque fijaos que cuando hago energías, yo puedo fijarme en dos fotogramas. Qué pasa al principio y qué pasa al final. Así que bueno, parece que un buen planteamiento va a ser por energía. Más cosas que tengo que hacer antes de empezar a resolver. Fijaos que tengo una colisión. Esto es muy importante. Ya lo dije en clase en su día, pero lo vuelvo a repetir. Cuando hay una colisión, hay que separar la dinámica en tres partes. Hay que separar el problema en tres subproblemas. Y esto siempre es así. Me parece que esto lo conté cuando hicimos un problema que era un péndulo, y aquí había un bloque y luego este bloque salía a disparar hacia allá. ¿Qué tres subproblemas son? Pues muy sencillo. ¿Qué pasa antes de la colisión? O sea, el subproblema 1. Antes de la colisión. El subproblema 2 es determinar cómo es la colisión. Qué tipo de colisión tenemos y qué pasa justo ahí. Y el subproblema 3 es qué pasa después de la colisión. ¿Vale? Bien. En este caso, la colisión, fijaos que es elástica. Cuando la colisión es elástica, se cumplen dos cosas. La cantidad de movimiento en la colisión es cero, o la variación, mejor dicho, y la variación de energía cinética en la colisión es cero. Esto pasa para todas las colisiones y esto pasa por ser elástica. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener una conservación de energía antes, antes, porque fijaos que aquí vamos a ver ahora que no hay ninguna pérdida de energía, y durante la colisión. Y luego vamos a seguir viendo si hay después de la colisión. ¿Vale? Bien. Vamos entonces a empezar con el subproblema de qué pasa antes de la colisión. Como he dicho antes, yo voy a intentar utilizar información de cómo utilizar esa x en ese instante anterior. ¿Vale? Bien. Hacemos toda la dinámica. ¿Vale? Vamos a hacerlo por el camino largo, pero camino seguro. El primer paso sería hacer el DCL del subproblema 1. En este caso, solo me interesa el bloque M1, porque M2 y M3 no forman parte del problema. M2 y M3 entran en estas dos fases. ¿De acuerdo? Bien. Así que tenemos DCL, DM1. Pues este va a tener el muelle, que fijaos que, como su longitud natural es la vertical, en cualquier otra posición va a estar elongado y, por tanto, va a tirar en la dirección del muelle. Luego vamos a tener el peso y la normal, que no sé cómo pintarla, porque fijaos que si el muelle tirase muy hacia arriba, la normal va a ir hacia abajo, porque, digamos que va a estar chocando en la parte de arriba del agujerito, del pasador, y la normal tiraría hacia abajo. Si el muelle es muy flojo, o al final, por ejemplo, la normal lo que hace es evitar que esto se caiga hacia abajo. En cualquier caso es una incógnita y, como no sé cómo pintarla, pues me da igual y la pinto simplemente hacia arriba. ¿Vale? Bien. Aquí no hay que clasificar nada, simplemente acordarnos de que tenemos esta fuerza y esta, que son conservativas, esta fuerza que es no conservativa y externa. ¿Vale? Bien. Como no hay rozamiento, puedo saltar directamente a trabajo y energía. Entonces tengo trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más las internas no conservativas, igual a variación de energía mecánica. Como solo hay un DCL, no hay fuerzas internas y en el trabajo de las fuerzas externas solo tenemos esta normal. Me da igual que vaya hacia arriba o hacia abajo, lo que me importa es que esta es vertical y el desplazamiento es hacia la derecha. Así que cuando hago este producto escalar, estos dos vectores son perpendiculares y, por tanto, tampoco hace trabajo. Y eso significa que se conserva la energía mecánica. Y, de hecho, ya sabemos dos cosas. Que se conserva en el subproblema 1 y, por esto que hemos dicho, también se va a conservar en el subproblema 2. Entonces vamos con el subproblema 1. Seguimos aquí. Esto parte del reposo. Así que tenemos que la energía inicial se debe exclusivamente, y además el movimiento horizontal, o sea que la gravedad no hace nada, se debe exclusivamente a la elongación del muelle en la posición de partida. Vamos a llamarle simplemente así. Y en la energía final vamos a tener una componente que es la energía cinética y otra componente que va a ser la elongación del muelle, pero la elongación del muelle es cero respecto a su longitud natural. Así que no tenemos energía del muelle. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto vale esta elongación? Pues fijaos que, os recuerdo otra de esas cosas que dije en su día, pero que nos viene bien repasar. Cuando escribimos esto en la elongación del muelle, esto es lo que aparece en el dibujo, lo que aparece en el dibujo, menos la longitud natural. Así es como calculamos lo que está elongado de verdad. En este caso, lo que aparece en el dibujo es esta distancia de aquí. Así que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de altura la longitud natural y de base x. ¿Vale? Y ahora, lo que aparece en el dibujo es cero. Por tanto, tendremos que, igualando las dos energías, nuestra ecuación será un medio de K por esta elongación al cuadrado, L0 al cuadrado más x al cuadrado menos L0, todo al cuadrado, fijaos que es importante el que sea todo al cuadrado, ¿vale? Porque esto es la elongación. Y esto será igual a un medio de la masa por la velocidad, justo al llegar al final del camino. Pero el muelle no está ni estirado ni contraído. Cuando yo lo muevo un poquito, ¿vale? Ya tengo una diferencia, que es lo que valía antes. Antes estaba hasta aquí y ahora es un poquito más. En la posición final, yo sigo teniendo, si yo cojo este segmento y lo traslado aquí, ¿vale? Y vemos que de aquí a aquí es la longitud natural. Entonces, realmente, la fuerza que hace el muelle obede solo a este cachito de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo cuánto está estirado? Y calculo toda esta longitud, que es lo que aparece en el dibujo, ¿vale? Y le resto esto que está en rojo, que es la longitud natural. Y me quedo solo con este cachito. Seguimos. Bien, vamos a hacer balance. Aquí está nuestra incógnita, esta es la que buscamos. ¿Vale? Esto es lo que nos pide el enunciado. ¿Vale? ¿Vale? Problema, nos aparece aquí otra incógnita que no sabemos cuánto vale. Y es una velocidad, ¿vale? Pero bueno, no desfallecemos y seguimos con nuestro problema. Entonces, analizamos ahora el subproblema 2. Entonces, ¿cómo es el subproblema 2? Como hemos dicho, esto es una colisión elástica. Y esto significa que se conserva la cantidad de movimiento, de hecho, en todas las direcciones, no solo en X, y se conserva la energía cinética. Pero esto es muy importante, esto es un error que hubo bastante en el examen. Solo participan los objetos que se tocan. ¿Vale? Así que si volvemos a nuestro dibujo, ¿vale? La colisión tiene lugar... Vamos a borrar esto otra vez. La colisión tiene lugar cuando el bloque M1 está aquí. Y por tanto, en esta colisión, solo participan M1 y M2. Este no se entera de la colisión. Por supuesto, esto es una idealización. ¿Vale? Pero es que nosotros las colisiones asumimos que ocurren en un tiempo que es prácticamente cero. ¿Vale? Por eso hablábamos de... Decíamos aquello de que esto es una fuerza impulsiva. ¿Vale? La normal que aparece en ese contacto es una fuerza impulsiva. Ocurre en un instante de tiempo tan corto que éste prácticamente no se entera. ¿De acuerdo? Bien. Si tenemos claro eso, ya en realidad todo es mucho más fácil. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la situación anterior solo se está moviendo el bloque 1. ¿De acuerdo? Y el bloque 2 está en reposo. Después de la división el bloque M1 se estará moviendo con una nueva velocidad. Vamos a llamarla V1' o mejor para que no parezca relativo. Vamos a llamarle V1 final. Y ahora el bloque 2 tendrá una cierta velocidad que vamos a llamar simplemente V2. ¿Vale? Y como digo, la conservación de cantidad de movimiento significa que esto se conserva. ¿Vale? Esto es por la conservación de P. Bien. ¿Qué pasa con la energía cinética? Pues de nuevo, antes solo teníamos energía cinética del primer objeto porque el carro grande estaba en reposo. Al final los dos se estarán moviendo. Este con una velocidad que llamamos V1 final y el otro con una velocidad que vamos a llamar simplemente V2. ¿Vale? De nuevo, por la conservación de energía cinética porque la colisión es elástica ¿Vale? Pues aquí tenemos un igual. Así que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Problema que hemos metido efectivamente dos incógnitas. Esto no sabemos cuánto vale y esto no sabemos cuánto vale. Así que ya tenemos una ecuación ¿Vale? Que es la de la fase 1, la del subproblema 1. Aquí tenemos otra ecuación, ecuación 2, que tiene que ver con la conservación de cantidad de aumento en la colisión. Y aquí tenemos la ecuación 3 que es la conservación de energía cinética en la colisión. Pero seguimos teniendo cuatro incógnitas que es la x, la velocidad antes de la colisión de 1, la velocidad después de la colisión de 1 y V2. Así que nos siguen faltando ecuaciones. ¿Vale? Necesitamos al menos cuatro ecuaciones. Así que seguimos hacia adelante. Patada para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!